si bueno voy a poner música bueno amigos sean ustedes bienvenidos a un contenido mas pues ya estamos listos y preparadas anda a decirle que la paguen ratito solo para agradar al de la música bueno pues ahí está ya mi hermana lista y preparada mi sobrina ustedes pueden ver andale gracias a Dios primeramente por los 15 de Melisa así es como está ya ya están desesperados ahí pueden ver ustedes pues ahí está la familia viene mi esposo listo y preparado ahí está de feliz está mi esposo ahí con su familia bueno amigos así pues como está pero lastimosamente no ha venido mi hija ahí está mi hermano que no se deja verlo con las cámaras miren mi amigos allá tenemos toda la comida ya miren no les digo porque no quiere hablar bueno no lo muestro mi amigo ahí está que Dios bendiga a todos va por su apoyo ya tenemos la comida pero no lo quiero descartar miren ahí está la rosita otra más miren sí otra más miren cinco cinco miren entonces ahí están todos los invitados faltan bastante amigos pero ahí tenemos a todos ya como digo dándole gracias a Dios primeramente y a todos ustedes por su apoyo por su cariño por todo lo que nos han apoyado con sus risas con su like así es como dejaron las patojas pues adornadas como se ve tenemos que ver que venga la quinceañera se le agradece a Dios como vuelva a repetir va por este día maravilloso que nos ha brindado Dios para mi hija para mi familia ahí está mi otra sobrina miren ahí está Sara salud de Sarita hola Laura y hola a todos los que vayan a ver el video estamos aquí cansadas aburrido dando apoyo no todas las fiestas son así la verdad que más en una ocasión como esta puede ser el peinado el maquillaje y todo entonces debemos hacer nuestro tiempo para ir a una fiesta de estas no es de todos los días muchas gracias por la invitación y esto no pasa nada nosotros traemos todo el tiempo así listo ahí está la otra vecinita de nosotros ahí están bienvenidas a todos le damos gracias por su tiempo por ustedes venir muchas gracias estoy contenta que todas las personas que invitamos pues estén aquí ahí están los abuelos de mi esposo también como ustedes pudieron ver ahí está la abuela y su abuelita ahí pues contentos esperando a la quinceañera también ahí están ahí miren aburrida está ustedes ya van a poner el chiste para que no se agarra el sueño hasta la música apagó no porque si no no me van a pagar mi video por el antaño ahí está la mamá también miren ven y la verdad que estoy agradecida por hacer su tiempo hacia nosotros venir gracias si primero Dios mira que hasta yo me enojo porque no sea pura así me pasó con la otra también vos bien tarde también yo creo que eso voy a hacer fíjate pero ya con la próxima si entre cuatro años otra vez ay no si la verdad que estoy bien bien jodida con la hembra yo dos varones sí y ya los 18 de mi hija también pues quiero también hacerle su fiesta gracias a Dios la verdad que te han apoyado tus esfuerzos los de ellas también ¿verdad? vale la verdad la verdad que sí si tuviera novio no le hiciera nada como no le sé nada se lo hago no ni droga le hiciera la lata yo no le he visto nada si entonces por eso todavía se lo merecen y a veces que tienen oportunidad porque salen a vender plataninas por ahí me quedo ay Dios yo las pensé ahí pues amigos ahí como pueden ver ahí están ellos aquí está la familia Rodríguez creo que es ahí está Cancha miren doña doña la familia Rodríguez ya pues cabal cabal Laura esta es la familia Rodríguez con espina ya 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 es el único día que van a estar aquí yo hubiera puesto a las 12 así me está diciendo la Sara yo como no voy a eventos siempre cuando es una boda cuando son 15 años cuando siempre 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 ya no vuelvo a cumplir 15 años yo entonces como adivinaron dicen que ya yo no estoy una hora digo yo más o menos dicen que ya yo no les puedo decir porque no estoy en la casa pero vamos a tratar de llamar para que sea pura ahí agradecerles por su presencia aquí está la mamá de Fátima también mi esperanza se vino a bailar con nosotros va a bailar con nosotras no 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 me gusta vaya ay mire por lo que se pierde eso es lo bien ay no porque no voy a hablar tan bueno para no se ando picada ya ay si usted primero esto se apure mire le voy a tener que pegar en su día de 15 años gran lata venimos aquí a acompañar un ratito con Fátima pero ahorita se fue a la gente pobrecita también ayudándonos ahí la verdad que les agradezco por su tiempo por venir muchas gracias gracias por la invitación porque siempre yo no paso pero no vamos un ratito al que sea y casi nosotros venimos tarde y no sé si porque ya ratitos pero no las voces siempre se entran así dice usted como casi no voy pero está mucho arreglando las 15 años verdad que sí yo como no sé de eso creo que mi zona la está arreglando ahí vienen más todas las todas las vienen bueno ahí bendiciones déjala déjala que con ellos está ahí ahora le voy a pegar a la Fátima ahí tenemos a a mamá como es así no ah Lucy Camil de ahí ven hola amigos de ahí ustedes cada una se nos van a ver gracias por Laura nuestra vecindad que nos invitó por su hermana 15 años de su hermana y aquí estamos verdad y gracias a Dios ya yo estoy mejor ya puedo caminar más adelante yo estoy agradeciendo a Dios compartir con Laura un momento porque cuando le invitan a uno y no llega uno dice ah porque no llegó la persona se pone triste uno aquí estamos así es que bendiciones a cada uno de los amigos amigas que nos van a ver en el canal de Laura verdad y entonces así es que no olvidar dejar subiendo un like y compartir siempre ahí para que siga continuando la vida ahí está gracias por mis palabras y por su tiempo también por estar presente y aquí tenemos a la dirigente la más famosa que va a dirigir el evento la verdad que muchas gracias por haber confiado en mi verdad de dirigir esta actividad la verdad que lo hago con mucho cariño y mucho placer y esperando de que esta niña que hoy pasa sobre todo una señorita tenga muchas bendiciones y que cumpla muchos años más de vida y fue su alumna y fue mi alumna la verdad ahí tenemos a quien tenemos toda chiviala miro yo ahí ese ahí que le pasa a yo toda chiviala la miro ahí pongase alegre porque la voy a sacar a bailar desde las 7 comienza el arranque toda la gente que quiera entrar a bailar eso está bueno si ya viene ella cuando ella nomás baja ahí se revienta y ahí tenemos a mí me gusta ver me gusta más ver que bailar hasta a mí me gusta ver porque me río si no bailan bien la verdad que no bailan la verdad que sí a mí también me gusta ver ahí tenemos ahí a la suera hermosa belleza ahí gracias por por su tiempo por venir se le agradece de todo corazón su presencia la verdad que como dice su doña luz va una siente feliz que vengan los conmenditas y ahí todos los invitados ya listos y la quinceañera ni en cuenta seguimos gente gente